No, no es un concierto de cámara al aire libre, es la orquesta regional protestando nuevamente por sueldos sin pagos. Y es que ya van tres meses desde que, sin explicación alguna, la Corporación de Desarrollo de Tarapacá y la Contraloría dejaran de pagar sus salarios. Estamos protestando porque estamos sin sueldo, estamos sin sueldo, en trasfondo social que no se está considerando y eso debería ser en la comunidad porque acá, aparte de nosotros, de la familia, de compromiso que tenemos cada uno, también se han dejado hacer las clases y las capacitaciones a los niños de la región, Pozo, Alto Piso y Iquique se han venido afectados por eso. Por su parte, miembros del Consejo Regional aseguran que el monto para los sueldos fue aprobado y acusan un error de parte de la Corporación y la Contraloría. Sin embargo, al parecer, problemas administrativos dentro de la Corporación y que dicen relación con la aprobación de la Contraloría y documentos que había presentado esta Corporación han salido malos y finalmente ha generado esta dificultad para la orquesta. El consejero indicó además que el Pleno del Consejo pedirá un informe a dichos organismos para esclarecer el problema, pero mientras eso suceda, los 27 músicos seguirán sin sueldo. A su vez, el director de la Orquesta Regional reconoció el poco diálogo que han tenido autoridades regionales con los miembros de la orquesta. La verdad es que estamos bastante disinformados. No hemos juntado con las autoridades que están viendo el tema en la orquesta, pero no hay nada concreto, no hay ningún correo, nada. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros hemos confiado en la palabra varias veces, más de cinco veces que hemos juntado con ellos y aún así nosotros incluso hemos perdido opciones de trabajo. Situación complicada que incluso desagrada al público que se topó con la protesta pacífica de los músicos a las afueras de la Intendencia. Malo porque todos merecemos un sueldo digno. Ellos estudian tantos años como médicos en un conservatorio y que no les pague lo encuentro muy injusto. Ellos son personas profesionales que se educaron muchos años. Ellos merecen, merecen su sueldo. No pueden pasar por esta situación, no pueden estar pasando por esta situación. Un futuro más que incierto para estos músicos que por razones aún inexplicables de parte de la Contraloría y la Corporación de Desarrollo han comenzado a emigrar de la única orquesta de la región. Gracias por ver el video.